ok ok estamos listos un tercio y espere nosotros tenemos dos gramos así que el tercio va a ser bien pequeño saco de este y deja lo que se siente no esta contento? yo me estaba cagando oh wow no cojones como el plantillo no se puede decir malapadre lo estamos grabando en un video tenemos que aparentar ser respetuoso ahora si quieres lo deja que se siente y probamos a ver si tiene mas si tiene mas tiene mas si la ultima gota que le eche se formo una cantidad grandisima se esta formando o esta rompiendo la superficie esta rompiendo la superficie y se ve amarillo de abajo como que esta puro mire el color que bonito esta miren ahi todavia si es que esta rompiendo la superficie y se ve abajo amarillo no es que esta precipitando te remueve el que esta abajo? creo yo si creo yo ah mire el liquido ahi ahora si vamos a ver si esta saturado espere 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 echala ya cuando yo lo eche para allá echala en el otro lado cuando yo lo acueste lo echa esta listo? si en aquella esquina de allá allá para verlo correcto no pero vamos a echarle de mas si si de acuerdo para evitar que se re disuelva porque lo vamos a dejar ahi a que asiente ah verdad pero ajá ya un paso un paso de avance